No quiero quedar como hice por ti Para ti el amor Ella está como era cualquiera Y también como no quiero que me quieras Quiero gustarte en una relación Que tiene un nuevo amor Una feria Una feria que durante muchos años Nathalie no se había celebrado ¿Hace cuántos años aproximadamente? Aproximadamente hace seis años Que no se había realizado una elección acá Y hoy por primera vez Después de una pandemia Hoy estamos reunidos Gracias al comité organizador de feria Gracias al señor alcalde municipal Y su honorable consejo Gracias a todos los que hoy Nos acompañan con su presencia Nathalie Para las señoritas Fuertes los aplausos por favor Para las cinco hermosas participantes En esta noche Una noche muy especial Y así que hoy tenemos el privilegio De presentar a los argentinos Cuenta de tus historias No me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste extraño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Es complicado Ando marijando por las calles Que me besaste Uyendo las canciones Que me abrigaste Te voy a llevar Que las personas no se piden Mejor le pido a los que te cuiden Porque ando marijando Por las calles Que me besaste Uyendo las canciones Que me abrigaste Y así te voy a olvidar Y así te voy a olvidar No me quede otra Que se pare que a ti No quiero quedar como hice por ti Ojalá te enamore Y hasta no me hará cualquiera Y también como no quiero Que me quieras Es que no lo sé de mí Que me abrigaste Y así te voy a olvidar Y así te voy a olvidar Me abrigaste Y así te kiss Y así te voy a olvidar Y así te voy a olvidar Y así te voy a olvidar Y también como no quiero Y así te voy a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Una casita tan humilde donde se empezó Huachiqui con sus enseñanzas y hoy pues ya con su escuela y institutos y demás. Esto para mí es una gran alegría y por qué no para ustedes también. Fuertes aplausos para Dios. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a mis amigos de Facebook que nos siguen en las redes y para si ustedes nos quieren ver, estamos como de marcarlos a cantantes, ahí estamos a la O lebih. ¡Gracias! 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 un volvimiento, galera, vamos, mira, vamos cochindo y olvidando, de pronto tu mano se volvió y en él, soy yo que vienes a buscar a ti y hasta no ve, por qué que ahora soy yo la que quiera estar sin ti por qué se obede olvido mi nombre, mi mar, mi casa y me da la vuelta nada que pude comprender olvido mis ojos, mis manos, mis labios ya no te deseo y diciendo ya lo sé olvido que siento que me conociste y no te doy cuenta olvídate que que tú para eso tienes que estar en tu lado adiós en busca de emociones y un libre y en la luz en busca de sensaciones que no encontré ya te descubrir era todo una gran fantasia por mí adiós ayúdame hay nada más que hablar piensa mi adiós por qué que ahora soy yo la que quiera estar sin ti no te doy cuenta olvido mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta nada que pude comprender me da la vuelta me da la vuelta me da la vuelta olvidando mi amor, mi cara, mi casa y me da la vuelta olvidando mi amor que me conociste y no te sorprendo no y no te sorprendo no y no te sorprendo olvido mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta y me da la vuelta y me da la vuelta olvidando mi amor olvido que siento que me conociste y no te sorprendo muchas gracias muchas gracias 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 buenas noches a todos señor alcalde municipal sin respeto hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí le hace daño a nuestras vidas dice estamos y cuando me atrevo a hablar pa' acordar con esta historia y amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida y el corazón no nos escucho por este sin pecado Jocelyn Zulema Juan Jocelyn Zulema Kathleen Angelita Mota así que cinco hermosas candidatas en esta noche que están compitiendo por la corona señorita Juan así que vamos a repetir los nombres por favor Natalie para escuchar la porra del público esta noche bueno como primera candidata tenemos a Gladys Paola Gutiérrez Herrera aplausos por favor que se escuche la segunda la candidata es Heide Lintare y Herrera Pérez por favor fuerte los aplausos escuchen las palmas de esta noche la próxima candidata es Jocelyn Zulema Estrada Adel pues denos aplausos por favor que se escuche las palmas de esta noche seguí Adel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!